Me dice la misma que esta niña. Porque no pensaste tú en tu oración. Lo que usted fue copiarla de ella. Eso fue lo que pasó. No, porque yo le dije más adelante y ella la puso. ¿Ya terminaste tu oración? Yo sí. Punto final. ¿Aquí ella terminó? Vamos a ver las oraciones que escribieron. A ver. Y bien, ¿cómo dice su oración? Las ardillitas del mundo piensas son. Despacio. Las ardillitas del mundo cuidan su asamblea. Esta oración fue la que escribió Miss Daniel. Quiere decir que ayer no pensó y no se concentró en su oración. ¿Por qué Miss Daniel dijo esa oración primero? A ver Miss Daniel, su oración. Las ardillitas del mundo cuidan su asamblea. Muy bien Miss Daniel. ¿Ayer y yo se terminó? ¿Qué dice su oración? Daniel tiene una pena. Una pena para hablar. Yo sí. Vamos porque todos queremos escuchar tu oración. Yo la quiero escuchar. Mira, a mí Daniel quiere escuchar tu oración. A ver qué dice. Vamos, vamos. Dale porque si no me pongas. Ay, pero qué linda. Pero alto para que todo el mundo oiga. Que te vamos a dar un buen aplauso. Bien alto, vamos. Las ardillitas, cuídate el bosque. Ay, un aplauso. Qué lindo. Un aplauso para Riel. Y las ardillitas cuidan el bosque. A ver la oración de Michelle. Parecida a la... Ajá. Las ardillitas del mundo cuidan mucho el bosque. Ay, qué linda. A ver qué oración. Las ardillitas. Léeme lo que pusiste. Las ardillitas. Ahí lo dice ardillas. Ardillitas. 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 Cierna. Cuidada. Loco. Ardillas del mundo. Vamos a analizar la oración de Rachel para que ustedes me digan qué pasa aquí. Dice, las ardillitas querían cuidar los árboles y el bosque con las ardillitas del mundo. ¿Qué pasa aquí? Con las ardillitas. Ardillas. Ah, que hay repetición de palabras. Dice, al principio pones ardilla, no debes terminar con ardilla. O sea que quedaría como las ardillitas querían cuidar los árboles y el bosque. Hasta allí termina su oración.